Por leerse a los golpes, José resultó lesionado de la mano izquierda por un machetazo que por poco le corta los dedos, el meñique y el anular. El hombre fue auxiliado por rescatistas de la Cruz Roja en su domicilio ubicado en la calle Centauro por calle Venus en la colonia Tierra Libertad. La reña se portó a las 12.36 de la madrugada de este martes. El sujeto consumía bebidas embriagantes a las puertas de su domicilio. Repentinamente se acercó un joven a quien identificaron con el apodo del malandro, quien de la nada pidió dinero y como no le dio comenzaron a discutir. El malandro volvió con un machete e intentó lesionarlo, pero José metió la mano para esquivar el golpe y lo cortó. Al verlo herido, se dio a la fuga. Los familiares del afectado llamaron a la Cruz Roja, pero el hombre se negó a ser trasladado al hospital. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.